Háblanos Señor En el glorioso encuentro contigo Contigo que eres fuerza Que verse al cansancio Contigo que eres luz Y brilla en las tierras Todos derrubamos Mira nuestra alma Y sana nos Dios Santo Dirige nuestro corazón a ti Que eres palabra de vida Y el verbo de vida Si a veces me ciego Y todo el corazón Esparce tu semilla de amor Haz que la palabra Si años en el camino Porque tú eres fuerza Que vencerá el cansancio Porque tú eres la luz Que brilla en las tierras Que brilla en las tierras Todos derrubamos Mira nuestra alma Y sana nos Dios Santo Dirige nuestro corazón a ti Que eres palabra de vida Eterno de vida Eterno de vida Gracias por ver el corazón Gracias por ver el corazón